...no tenemos siempre que estar mirando a los lados para decidir por nuestro futuro. Tenemos una historia común, una lucha común y un destino común. Tenemos suficientes recursos naturales y humanos en el Caribe y América Latina para manejar los asuntos nosotros, para nosotros y para el beneficio de las masas. Y quiero comentar sobre el liderazgo del presidente Chávez y del pueblo venezolano en avanzando en ese sistema de integración a través de Petrocaribe y, muy importante, con el ALBA, donde estamos promocionando el comercio justo y atacando la pobreza en nuestros países. Y asegurando que podamos ser gente independiente. El presidente Chávez y el pueblo venezolano han sido no solo unos amigos, sino el liderazgo ha sido importante con esta lucha. Y Dominica está siempre parada muy fuerte con la solidaridad con el pueblo venezolano. Y con todo el apoyo para la integración completa de América Latina y el Caribe. Así que esperamos que este proceso dé un paso adelante y que reconociendo que el tiempo está de nuestro lado. Hemos entendido por una reunión de ministros de Energía. Quisiera que le preguntara, por favor, si se trata solo de Petrocaribe, solo del ALBA o en general. ¿Cuál es la... Hay una reunión hoy de Petrocaribe ministros de Energía. Sí, también estaré en la reunión de Petrocaribe. El Petrocaribe ha ido muy bien. Hay cuestiones administrativas que tenemos que hablar y discutir. Porque tenemos que promover, sobre todo, la transparencia y con el tema de Petrocaribe. Y que todos los países reconozcan que Venezuela ha sido muy generoso con nosotros. Y tenemos que asegurarnos que mantener la integridad de este programa. Así que hoy estaré en la reunión de ministros para mantener este punto tan importante y expresarlo. Muchas gracias.